algo que sin duda nos llena de orgullo como mexicanos es nuestra ropa tradicional por eso hoy estamos visitando a tania y a jonathan quienes pues se dedican a compartirnos esto de la ropa tradicional chicos cómo están y pues platícanos sobre esto hola buenas tardes muy bien gracias pues miren nosotros nos encargamos de promocionar y de apoyar a nuestros artesanos mexicanos precisamente promoviendo pues toda su trabajo tenemos varios productos que pueden adquirir con nosotros productos de san andrés la raíz al chiapas y de chalestia huaca guerrero perfecto jonathan platícanos más o menos entre toda la gama de productos específicamente cuáles podemos encontrar pues desde lo que es una blusa un huipil un vestido un cubrebocas que ahorita se para sombreros para cintura excelente oigan chicos y esto se manda el producto a se hace por pedido o ustedes ya tienen algunas piezas nosotros tenemos algunas piezas pero nos mandan muy constantemente las artesanas entonces cualquier producto que ustedes gusten nos encargan y nosotros se los hacemos llegar muy bien y me parece que va a haber un evento así es el próximo 29 30 de mayo estamos preparando un curso de telar de cintura precisamente para que la gente conozca lo que es esta técnica el cómo se elabora cómo cómo se prepara un telar desde cero y cómo se empieza a trabajar para que darle lugar a todas estas prendas muy bien y me imagino que ahí también vamos a poder ver cómo están trabajando las artesanas claro que sí el lugar va a estar abierto el espacio para que la gente pueda ir a observar cómo se está trabajando también si gustan ir y aprender esta técnica también están invitados y también para adquirir productos las artesanas están trabajando mucho para traer muchos productos muy bonitos dónde se va a llevar a cabo este evento en temisco morelos la calle venustiano carranza de temisco centro número 24 el antiguo era ahí un este un centro cultural llamado miteguana que por por cuestiones de la pandemia tuvo que cerrar sus puertas pero ahí sin duda va a ser el evento un evento único el costo del 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 curso ya les incluye lo que son sus materiales algo importante que no se tienen que preocupar por que tengo que buscar nada ya está incluido incluye su comida y van a ser dos días de 10 de la mañana a 6 de la tarde muy bien oye tania para los que ya quieren comunicarse con ustedes danos por favor datos de contacto claro que sí nos pueden encontrar en facebook en la página se llama promotora cultural y los con historia o también a los teléfonos triple 7 305 91 85 y triple 7 210 17 83 muy bien pues aquí está la invitación para que sigamos consumiendo y valorando las grandezas que tenemos en méxico como lo es nuestra ropa tradicional y